Se viene, se viene, domingo 2, gran encuentro hípico en Hipódromo General Madariaga, de la mano del Estudio Los Gurises, con grandes clásicos y carreras, anote su ejemplar para una gran jornada, excelente servicio de cantina, con las mejores empanadas y asado con cuero de la mano de Julio Di Santi. Informes a los contactos, 3772-4592-77 para hablar con Carlitos, o 3772-625303 para hablar con el pollo. Estudio Los Gurises, te invita a un domingo turfístico diferente, en el Hipódromo General Madariaga.